Desde que estamos, no sólo no se ha devaluado el peso, se ha fortalecido. Ya está. A ver, miren eso. Dependiendo del mensaje que mande López Obrador también. Oye, pero pues es que sí es, es un chorro. O sea, ya no hay tanto margen para ir para abajo, pero sí hay mucho margen para que de una devaluación, pues yo te diría casi abrupta del peso mexicano, ¿no? Si López Obrador gana con amplio margen. Y no hay tratado. Y no hay tratado. Y además mantiene el mensaje de voy a revisar todo, voy a dar marcha atrás en reforma energética. Evidentemente eso va a significar menos inversión extranjera, que a su vez significa menos recursos entrando a México. Y se puede ir ahí hasta 27, 25, 27. Ahí está. Déjenme presumirles algo que tiene que ver con nuestro país, con lo importante que es México y nuestro pueblo, con la grandeza de México. ¿Por qué no pones cómo estamos con relación al dólar, cómo está el peso? Saben ustedes que nuestra moneda, como en pocos países del mundo, se ha apreciado. En los mejores momentos de la economía nacional se tenían dos cosas buenas y una regular. Ahora nosotros tenemos dos buenas y una regular también. ¿Cuánto está? 19.94, menos de 20. Cuando llegamos, estaba arriba de 20. ¿20? 48. Esta es la pandemia. La pandemia. Ah, sí, pero este es 23 de marzo. Sí, pero ahorita estamos a 19, estamos abajo de 20. Les digo las tres cosas, dos buenas y una mala, del tiempo en que estaba mejor la economía, cuando era secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, que por cierto no era economista, era abogado, las dos cosas buenas eran que había crecimiento, sin inflación y sin devaluación. Lo regular es que no había buena distribución de la riqueza. Ahora nosotros lo que estamos padeciendo es de que tenemos inflación, y nos falta crecimiento.